Hola, estamos aquí porque está gratis Dragon Ball Xenoverse 2 La Lite versión es una versión gratuita que trae el modo historia con 5 capítulos el modo coliseo y el modo multijugador online, claro ¿Cómo conseguirlo? Porque claro, no está ni en gratuito en PS4, eh Yo no sé si está en Xbox o en... eso ya no lo sé Si lo veo lo pongo en el vídeo, en el título del vídeo Bueno, ¿Cómo conseguirlo? Pues nos vamos a la Store Aquí está descargando, nos vamos a la Store Y en la Store En la Store nos vamos a Juegos Y en Juegos nos vamos a Nuevos Le damos a Nuevos Juegos Nuevos Ver todos Y en ver todos Añadimos filtro Y damos a precio gratis Nos tienen que salir 4 Le damos a X Y aquí está Dragon Ball Xenoverse Lite versión Ya digo que trae el modo historia con 5 capítulos El modo coliseo Y el modo online El multijugador online completo, claro Pues eso es todo Y nos vemos en mi canal Ahora miraré si está en Xbox y lo pongo en el título Pero lo que es claro que en PS4 está Venga, un saludo y hasta luego Nos vemos en mi canal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!